Estamos con María del Carmen Bordaz Martínez, directora del TEC del Progreso. Coméntanos, Camita, ¿cómo viste este tercer informe del alcalde Julián Zacarías Curi? Yo creo que ha sido un excelente resumen del cambio que Progreso ha tenido. Escuchamos ahorita de palabras del alcalde, también reelecto, que va a haber una continuidad en esta gran labor, de que Progreso tuvo un cambio trascendental que está a la vista de todos y que se va a continuar. El compromiso sobre todo que se está haciendo es continuar trabajando siempre en pro del beneficio de la población. Sabemos que servicios públicos sobre todo es lo que necesitamos los ciudadanos y es el compromiso que se ha hecho. Y este despunte, no olvidemos que Progreso, como él bien dijo, es el puerto principal del estado de Yucatán, la entrada y salida de todo el comercio de la península y hoy en día lo dijo muy claro, tenemos que seguir creciendo, pero sobre todo posicionar a Progreso no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que creo que se están dando los pasos adecuados y firmes para llevar a buen rumbo a este barco llamado Progreso. Y Progreso es el progreso de todos nosotros. Muchas gracias. Al contrario.